¡Eeeeh! ¡Me gusta la turuna! ¡Vamos por él! ¡No lo tienes que apuntar! Paloma de dulce. ¡Chiquillo! Les cuento. Yo quiero aconsejar a una ciudad web. Yo tengo que dar mi voto porque yo no voy a pensar en... ¡Una ciudad! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Luba París! ¡Luba París! ¡Luba París! ¡Quiero que usted al público se lo gane! ¡Pero quiero que se lo gane! ¡Parece que hay un balón! ¡Es que te voy a contar la verdad! ¡Le hice el estable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luba París! ¡Luba París! ¡Luba París! ¡Luba París! ¡Luba París! ¡Luba París! Quiero verte en este tono, tono Eso es el cabullo